Tras la publicación en el Político Oficial de la Junta del Decreto 2 barra 2024 sobre medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la sequía, que incluye actuaciones inmediatas como la instalación de desaladoras en la Costa del Sol y la Axarquía, la puesta en servicio de sondeos o el uso de aguas regeneradas, el Ayuntamiento de la Chiclana remitirá una carta a la Junta reclamando la posibilidad de poner en carga los cuatro pozos existentes desde la sequía de 1996, la instalación de una desaladora portátil en la provincia de Cádiz, así como el justo caudal por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Todo ello además de la posibilidad de incrementar el número de sondeos en el municipio. En este decreto ley 2 barra 2024 aparece un anexo 1 de obras de interés de la comunidad autónoma y en estas obras de interés de la comunidad autónoma, que son actuaciones inmediatas, según el propio texto, aparece, pues entre otros, desaladoras portátiles para el sistema de la Costa del Sol occidental y otra desaladora portátil para el sistema viñuela-axarquía. Tengo que decir que lamentablemente, del mismo modo que aparecen estas dos desaladoras descritas en este boja de la Junta de Andalucía, por tanto, una actuación de la Junta de Andalucía para la Costa del Sol y la Axarquía, pero no aparece en la provincia de Cádiz, no aparece en Chiclana. Entonces, hombre, tenemos que trasladar nuestra inquietud porque no aparece en el decreto desaladoras, como había anunciado el señor Moreno Bonilla. Para esta provincia solamente aparece la que ya había anunciado para la Costa del Sol y la Axarquía, pero no se ha incluido una zona como la provincia de Cádiz, como Chiclana, que incrementa la población de forma muy notoria. Pero no estamos hablando del incremento de población, estamos hablando de toda la economía tan importante, tantísimos empleos, tantísima economía que se genera en la muy larga temporada turística nuestra y que, por tanto, es un tema por lo que digo que estamos ocupados, preocupados y ocupados. Por ello, el Ayuntamiento va a remitir una carta al Delegado Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la cual se solicitará la puesta en funcionamiento de los cuatro pozos municipales existentes en la Espartosa, Caolina, Guisos 1 y Guisos 2. A este respecto, el regidor Chiclanero ha señalado que estos cuatro pozos ayudarán a las dos zonas de abastecimiento, es decir, el casco urbano con el depósito de Santa Ana y la costa con los depósitos de la Espartosa, añadiendo que se va a estudiar también la posibilidad de llevar a cabo nuevos sondeos para un mayor caudal, ya que los cuatro pozos existentes apenas cubren un 27% de lo que se necesita. Y, por tanto, nosotros en esta carta lo que pedimos a la Junta es que nos autorice para poner estos cuatro pozos de emergencia en funcionamiento. A partir de ahí, pues nosotros podremos tener un aporte adicional al agua que nos llegue desde la red y, por tanto, llegar a estar mucho mejor de lo que ahora mismo estamos. Y también una previsión ante una posible reducción del caudal que ahora Zona Gaditana nos suministra. En ese sentido, también Zona Gaditana nos está dando un aporte de agua con relación al consumo de los últimos cinco años. En cambio, en este decreto se establece que el consumo sea, que ese aporte sea conforme al consumo de los últimos tres años. ¿Qué ocurre? Que en los últimos cinco años están los dos años de pandemia, con lo cual ha habido menos consumo. Por tanto, ahora, con los tres últimos años, tiene que incrementarse y ya hemos pedido a Zona Gaditana que desde ya nos actualice la cantidad de agua que nos tiene que suministrar, porque es mayor de la que nos vienen dando desde la publicación de este decreto, que, como digo, es oportuno, sino que, hombre, con ese contexto de la desadola que ha quedado ahí olvidado. Por tanto, la primera cuestión, Zona Gaditana nos tiene que suministrar más agua con relación, conforme al decreto, consumo de los últimos tres años y no de los últimos cinco. Segunda cuestión, autorización de la Junta para usar los pozos y complementar, usar los pozos y, además, añadir toda esa agua regenerada que nosotros utilizamos precisamente para otros menesteres. En cuanto a la aportación diaria del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, hay que indicar que esta tiene en cuenta el consumo de los últimos cinco años, incluida la pandemia, mientras que el nuevo decreto establece que ese aporte sea conforme al consumo de los últimos tres, ya pasada la pandemia y, por tanto, más elevado. Por su parte, Roberto Balmero ha señalado que Chiclana lleva tiempo trabajando en este tema, puesto que hace dos años que se aprobó el plan de sequía y hace un año el plan de aguas regeneradas. Desde que salió el primer decreto, nosotros hemos utilizado todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance. Hemos gastado, bueno, hemos invertido más que gastado, más de 300.000 euros en obras de distribución y de regulación de presión en la ciudad, que son las obras que han visto los ciudadanos y ciudadanas, tanto la Rotonda Alcotín, Puente Azul, Ormaza, Santana, Naberitos, etcétera. Estamos completándolo ahora mismo para que la gente se haga una idea del esfuerzo que supone para el municipio y de los activos que estamos en cuanto a esto. Todos los días se regula la presión de manera manual por parte de la plantilla de Chica Natural. Ahora, con la finalización de estas obras y la puesta en marcha del telecontrol, no solo tendremos un control automático de estas válvulas, sino también que tendremos una información, podríamos decir, local y real de cuál es el consumo que estamos ejerciendo para no depender solo de la información que nos suministra el consorcio, que, como sabéis, también con las pérdidas que hay de las redes, etcétera, muchas veces lleva a confusión. Porque, además, lo que estamos peleando, y es lo que decía el señor alcalde, estamos peleando por lo que es justo para Chiclana. Somos pioneros en la gestión de estos planes de emergencia y el uso de aguas regeneradas. Somos pioneros también en las infraestructuras y en la gestión que estamos realizando. Y lo que hacemos año a año, una gran cantidad de inversiones que realizamos de cara a mejora de la red y a ir haciendo que este porcentaje de pérdida que tenemos todos se vaya reduciendo. Y ahora lo que queremos es que se actúe en consonancia. La Junta de Andalucía, cada vez que saca un decreto de sequía, viene acompañada de una serie de inversiones que hasta ahora se están concentrando en otras provincias, ya sea este último decreto o ya sean los anteriores. Y lo que queremos es que cuando ahora llegue la época que estamos temiendo todo, que es este verano seco que puede llegar con una carga poblacional, además, no solo en Chiclana, sino en la Bahía de Cádiz y en el conjunto de las Andas, muy importante que también se tenga en cuenta el trabajo, quién ha estado realizando el trabajo, quién ha estado invirtiendo sus propios recursos, quién está preparado para acometer todas estas obras y podamos actuar en consecuencia. Palmero ha añadido que ya se está trabajando en los proyectos para adaptar los pozos puestos en carga y la regulación sobre ellos, así como en proyectos de nuevos depósitos y en algunas de las posibilidades que da el nuevo decreto, como las perforaciones.